ok aquí estamos nuevamente en Resonite este sería el tercer vídeo está pasando un autobús un camión detrás mío quizás escuche tengo la ventana abierta bueno vamos entonces a seguir en el último vídeo estábamos allá en ese en ese pizarrón haciendo dibujos vamos a seguir aprendiendo que hay más en el tutorial y vamos a presionar este botón entonces presiona este botón para activar el teletransportador a tu hogar virtual disfruta tu hogar y gracias por visitar entonces aquí dice que con él me acerque y con el botoncito muy bien esto se debería quitar a ver te puedes a ese abrió este me meto aquí de transporte mis manos no están está cargando un poco vamos a esperar se trago un poquito estoy grabando esto con mi tarjeta gráfica de clase media-baja en una rx 580 o 90 no me equivoco de amd o sea que este programa puede cargar con cualquier otra tarjeta de ahí hacia arriba se ve muy bien lo único que su tarjeta tiene que mínimo tiene que soportar los juegos y las cosas de realidad virtual aquí estamos en otro lugar está sonando atrás un un camión eso no es de aquí del juego eso que están construyendo al lado de mi casa vamos a ir leyendo esto bienvenido a tu hogar bienvenido a tu hogar llegarás aquí cada vez que inicies sesión este es un mundo completamente tuyo por ende será posible guardar cualquier cambio si guardas todo estará exactamente como lo dejaste cuando regreses ok vamos a probar eso entonces supuestamente este es el bienvenido a tu hogar este es el giga que me da ¿no? debe ser el giga la cantidad de de memoria que yo tengo usa esta tableta para controlar partes del hogar ok vamos a controlarlo entonces calidad modo baja calidad local puertas son puertas de sonido puertas siempre abiertas a ver puertas siempre abiertas vamos a ver si haces como lo muevo por allá aquí ok audio volumen de ambiente interior a ver que más tengo este es general iluminación luces encendidas vamos a apagarlas ah mira que bien intensidad de lunes luces cruzó sonó algo ah ya sé este este color de luces vamos a cambiarlas quiero color naranja ok modo bitcoin muy bien de hecho yo entré a este juego para crear un lugar donde pueda más adelante tener un lugar donde pueda enseñar sobre bitcoin en español a las personas ok vamos a dejarlo así guardar este por defecto de labros densidad de luces color de luces también la anaranjada guardar donde es eso ah aquellas que están allá rgb lineal tono guardar muy bien muebles a ver teatro este es no balcón salón sala de lectura reparaciones eso después se los pago todo ah lo estoy quitando ah ok ya quité no sé qué será eso pues está allá espacio de trabajo o más cercano al espacio de trabajo ah ok tengo todo esto y ahora se me quedó la tableta allá no la puedo buscar desde lejos ah mira aquí está este no esto no es traerla deshacer agarrar palma no así no era yo moví la la luna la otra vez pero se me olvidó como lo hice traer agarrar no uff solté bueno por ahora todavía no sé cómo se jalan las cosas aquí vamos a llevarlas en la mano esto que será a ver a ver si es como algo para poner una imagen uff tengo más cosas por aquí plato de fruta autorreo accesibles a autorreo accesibles ahí una fruta y ya se volvió a llenar esto enlaces relevantes ok bueno entonces tendría que estar ya va usted usa tu tablet no puedo guardar este tablet en ninguna parte llevarla conmigo como o si no la dejo allá igual es para apagar y estas cosas y hay que dejarlo prendido bueno se está moviendo el techo wow interesante muy bonito lugar para enseñar aquí tendría que poner aquí uff mira que está allá tengo de todo en esta casa quiero esto a ver voy a moverme para acá y ahora como hago para tener otra ahi esta uff muy bien voy a poner más lejos más lejos no le di eso voy a ver esto ok muy bien bueno a ver opciones de campo de tiro bueno esto vamos a verlo después ya esto lo vimos en la otra sombra ajustable. Muy bien, entonces ya tenemos aquí 10 minutos en este vídeo. Luego seguimos explorando nuestro hogar, a ver qué más conseguimos y a seguir modificando las cosas. Nos vemos en una próxima ocasión.